Se llama Teresa Se llama Teresa Una linda chica que a mi mucho me interesa Tiene labios ronjos, lindo caminar Y esos labios ronjos que yo quiero besar Tiene pelo negro, lindo caminar Y esos labios ronjos que yo quiero besar Todos esos chicos le chiflan al pasar Queriendo tenerla pero eso no será Todos esos chicos le chiflan al pasar Queriendo tenerla pero eso no será Ya me dio su amor, me dio su querer Y otras cosas lindas que no deben de saber Ya me dio su amor, me dio su querer Y esas cosas chicas que no deben de saber Todos esos chicos le chiflan al pasar Queriendo tenerla pero eso no será Todos esos chicos le chiflan al pasar Queriendo tenerla pero eso no será Ya me dio su amor, me dio su querer Y esas labios ronjos que no quieren saber Ya me dio su amor, me dio su querer Y otras cosas lindas que no deben de saber Yo le estoy seguro que no podría vivir Y sin su cariño mejor sería morir Y sin su cariño mejor sería morir Yo le estoy seguro que yo no puedo vivir Y sin su cariño mejor sería morir Y sin su cariño mejor sería waar Y sin su cariño mejor sería morir Él se encuentra el camino no quiero Gracias.